Hola amigos hoy prepararé pan de muerto. Lo primero que vamos a hacer es apartar aproximadamente 100 gramos del kilo de harina y la reservamos. Después prepararemos la masa madre. Primero agregamos 3 cucharadas de leche a un recipiente junto con 2 cucharadas de azúcar, una de harina y 14 gramos de levadura seca. Revolvemos bien para evitar grumos. Agregamos también una pizca de sal, reservamos la restante y seguimos mezclando. Después la colocamos en un lugar cálido con el fin de que la levadura se active y aumente su tamaño obteniendo así la masa madre. Ahora agregamos toda la harina en un recipiente, la extendemos bien dejando en el centro un espacio. Vaciamos en el centro los 4 huevos y el resto de la sal en la harina. Mezclamos bien estos ingredientes. Después agregamos la mitad del azúcar y seguimos mezclando. También la mantequilla a temperatura ambiente y posteriormente la leche y la vainilla. mezclamos bien hasta obtener una masa homogénea y cuando la levadura ya haya hecho su efecto agregamos la masa madre junto con el azúcar restante y la ralladura de naranja e integramos estos ingredientes. Utilizamos la harina que reservamos al principio para ponerla en nuestras manos y poder manejar mejor la masa. También agregamos un poco en la superficie y amasamos. Después la agregamos a un recipiente, le untamos un poco de aceite para evitar que la masa se seque y la colocamos en un lugar cerca de la estufa para que la masa doble su tamaño. Y una vez así la cortamos para hacer los panes y separamos una parte para hacer los huesitos y las bolitas de los panes. Hacemos los panes y le colocamos los huesitos. Y los metemos al horno a una temperatura de 180 grados centígrados por aproximadamente 45 minutos. Y así es como se van horneando. Por último se untan de mantequilla y se les espolvorea azúcar. Y así es como finalmente se ven. Déjame en los comentarios qué te pareció la preparación de este pan de muerto. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.